Como muchos ya tal vez me conozcan, si es que hay alguien que mira este canal, sabrán de antemano que mi género favorito en cualquier medio es la ciencia ficción. Nació en la literatura y aunque las otras grandes industrias hayan sabido hacerla más accesible para todo el público por presentar de manera pulida todo el aspecto visual que tiene, siempre es bueno regresar a las letras y dejarse llevar por ellas de la mano de buenos autores. Uno de ellos es Michael Crichton, que si bien es cierto que puede pasar desapercibido debido a que sus obras suelen atribuírse a los directores de las versiones pílbicas que tienen, principalmente Jurassic Park, Astrid Spielberg, es un escritor que vale la pena ser leído, comenzando por una de sus mejores novelas, La amenaza de Andrómeda. El argumento es clásico, un poderoso virus empieza a azotar a los Estados Unidos, el gobierno se pone a trabajar con el fin de averiguar la forma de pararlo, la población empieza a enloquecerse e incluso a asustarse y decir que el fin del mundo viene. La tensión de los países en plena guerra fría aumenta al punto de riesgo de una guerra nuclear y por supuesto, el destino de la especie humana recae en manos de unos cuantos valerosos super nerds, quienes poco a poco irán descubriendo que el apodado virus Andrómeda puede no haber tenido un origen extraterrestre. Como siempre pasa con la buena ciencia ficción, toda la novela es un espejo de la sociedad global de la década de los 60, con un mundo renaciendo entre las cenizas de una guerra mientras descubrían nuevos rumbos fuera del planeta, el nacimiento de ideologías que solo acrecentaban la indiferencia entre los hombres, el armisticio exagerado de los países y también la invención de nuevas armas capaces de lograr genocidios en solo unos momentos, comenzando por la energía nuclear para luego ir migrando a los campos de la biología y la química con el uso de los enemigos más pequeños pero mortíferos que la humanidad haya conocido jamás, los virus. Pertenece al subgénero de la ciencia ficción dura, con un grueso y vasto lenguaje lleno de tecnicismos y bautismos científicos que pueden confundir a ratos, pero cuando se trata de las metáforas o las analogías del autor sobre los temas que está tratando, ciertamente son una delicia sin comparación. Al igual que Cita con Rama es una novela corta pero no por ello poco compleja o profunda, va casi siempre directo al grano con poco espacio para conocer a nuestros personajes que ciertamente no es que sean nada del otro mundo, al final son de nuevo arquetipos del ingeniero, el médico o del biólogo, pero como ya lo dije anteriormente el enfoque es en realidad el virus y sus consecuencias macro, no micro. La amenaza de Andrómeda es también una novela con tintes algo ecologistas, se trata el respeto con la naturaleza alertando al hombre de los peligros que pueden tener el que la ciencia trate de modificarla y superarla en su forma base o microscópica, algo parecido al mensaje de Jurassic Park, pero en vez de tener gigantescos reptiles comidos de personas, tenemos pequeñísimas cosas matándolas, mientras que el tiempo se agota y los peligros que suponen los hombres asustados ante lo que no entienden se incrementan llevándolos a un viaje contrarreloj cargado de mucha tensión y suspenso. Solo quiero invitarte a que leas y veas cosas que valen la pena, si el video te gustó dale un me gusta y compártelo, si tienes alguna crítica, comentario o sugerencia, escriba en la dirección que aparece en pantalla, hasta la próxima semana.